A inicios del siglo XX, la física atravesaba por una crisis, ante la gran cantidad de fenómenos sin explicar. Pero en 1905, un joven oficinista produjo cuatro artículos en sus tiempos libres, artículos que cambiaron la historia de la ciencia, según explica Janos Gutroedt, físico de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los manuscritos de Einstein, donde plasmó su teoría general de la relatividad, visitan la FIL en el pabellón de Israel. ¡Gracias!